A que ando tras Bajando el equipo andaba bateando La vueltita coronamos Y hace rato le empezamos Ando bien equipado Cuarenta y cinco en la mano Cuatro cargadores extra Y con el radio colgado Bajito de estatura Pero pocos a mi altura Mis negocios andan alto Y no hablamos de estatura Diez pies con mi cuñado Nunca me ha dejado abajo También anda un caballo Que no está fácil tomarlo Ajotate un abrazo Sabe que aquí hay avasos Si lo amerita accionamos Cos el arroyo Como debe ser Puro del récord Andamos bien cambiados Carterita bajo el brazo Con dinero pa' gastarlo No es pa' andar fanfarroneando Mi madre lo más sagrado Lo mejor que Dios me ha dado Pero a diferencia de eso A mi papá me lo ha quitado Una H&N blanca o una sierra color rojo Para andar patrullando Nunca se cierran mis ojos Para terrenos el cubo Muy cerca de Cristo hay uno Soy nacido en Culiacán Por si algo tienen que hablar Soy pacho, chispor, apodo O carlosas y no más Lo demás ha de sobrar